La Procuraduría General del Estado se opone a la petición de la suspensión de ejecución de la pena impuesta a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, condenada a un año de prisión y al pago de más de 170 mil dólares por el cobro indebido de diezmos a sus empleados cuando se desempeñó como asambleísta. El procurador Íñigo Salvador argumentó que si se suspende la ejecución en contra de Vicuña, se estaría legitimizando y banalizando la corrupción en el país. La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, informó que ejercerá su derecho a la impugnación mediante el recurso de apelación por considerar que las penas privativas de la libertad impuestas por la Corte Nacional de Justicia a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y al ex juez Aurelio Quito no se compadecen con el bien jurídico tutelado por la norma penal ni evidencian una lucha frontal contra la corrupción. Se hace pública una tercera denuncia por cobro de diezmos en contra de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga. Una ex colaboradora la denunció en mayo del 2019 y sostiene que tenía un salario de 3.117 dólares, de los cuales debía depositar 2.800 dólares al esposo de la asambleísta. Ella es Verónica, trabajó como asesora uno en el despacho de Karina Arteaga. Trabajó tres meses y durante ese tiempo tuvo que entregar la mayor parte de su salario. Me exigía que le depositaran el 90% de mi sueldo, 2.861 dólares, que era para la letra del carro que ella en la actualidad estaba pagando. Era 300 dólares. Tiene tres depósitos que hizo a la cuenta del esposo del asambleísta. Me exigieron por medio de una llamada de WhatsApp que siga arreglada en la asamblea y me quedara en mi casa a fines de mes, retirara mi sueldo y se lo depositará en la cuenta del esposo, algo que yo no acepté. Su denuncia reposa en la fiscalía desde mayo de 2019 y en la asamblea también la presentó, pero no tiene respuesta. Arteaga no quiso hablar con la prensa sobre esto. El asambleísta tiene una nueva denuncia de diezmos. Una denuncia de diezmos, asambleísta. Tenemos una denuncia de diezmos, tenemos su versión asambleísta. Sus compañeros del bloque dicen son respetuosos de lo que haga la justicia. Lo responsable es que la justicia actúe sin que los niños sean politizados. Pero no le llaman a ti. Lo que sí me parece que es importante poder nosotros a la fiscalía ya solicitar un poco más de celeridad en estos casos. Esta es la tercera denuncia en contra del asambleísta del oficialismo. Además, según el presidente de la Asamblea Nacional, este tema será abordado en la reunión de bloque que tiene Alianza País el día de hoy, en donde también analizarán una posible sanción contra Karina Arteaga por haber faltado a la comisión de fiscalización en la votación al juicio político contra Diana Tamaint. La posibilidad de que se pueda pedir la expulsión del bloque de las compañeras que no siguieron la línea partidista. Arteaga dice que faltó a la comisión porque estaba enferma. Y si no vino mi alterno, fue justamente porque yo estaba acá en Quito. Mientras Daniel Mendoza sostiene que respeta la decisión de su alterna. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La prosperidad del movimiento político de Jimmy Salazar, su programa de televisión en un canal incautado y sus vínculos con Nexo Global, son algunas pistas que rondan a las actividades del esposo de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, no fue vinculado en el caso Sobornos. Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, empezó confirmando que varias oficinas del edificio de la organización que preside en Guayaquil fueron alquiladas a la Corte Constitucional durante tres años, tiempo en el que su esposa Pamela Martínez era una de las magistradas y que el contrato, finiquitado por los actuales miembros de la Corte, no tiene nada de ilegal. Le dábamos dos pisos, dos pisos y exclusividad en el 9 de octubre y toda la planta baja del garaje. Entonces tenían 1.400 metros y nos pagaban 14.000 dólares mensuales. Sobre Es de Justicia, programa televisivo que entre 2013 y 2018 presentó junto a su esposa y que según informes de auditoría generó pérdidas a TC Televisión por 218.000 dólares, debido a la baja audiencia y gastos de producción. Salazar dijo que el espacio fue contratado por él y Martínez, que fue realizado por una productora y transmitido en el canal Incautado, aunque la misma auditoría demostró que no hubo contrato alguno. Pero no es todo. Salazar es señalado sobre todo por sus vínculos con la firma Nexo Global. En este punto se contradice, ya que en principio descarta cualquier vínculo, pero a la vez confirma que le pidió a un ex empleado que preste su firma para constituirla. ¿Usted le pidió prestada su firma para constituir Nexo Global? Por supuesto, no una empresa, constituimos varias empresas. Entre 2010 y 2018 Nexo Global recibió ingresos por 1.177.000 dólares. Su principal cliente, Odebrecht. Pero en 10 años ha operado mediante factura, con un millón de dólares, ¿dónde está el delito? Y la empresa Odebrecht estaba autorizada en el país. ¿Cuántas empresas no querían hacer negocio con Odebrecht? En otros temas, Salazar descarta ser dueño del movimiento Justicia Social. Desconoce su cercanía con el correísmo. Y al no haber sido vinculado por fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016, cree que los cuestionamientos que han surgido en torno a sus actividades no son otra cosa que una persecución política. Sí, porque incluso dijo, tiene aspiraciones electorales en 2021. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Muy buenas tardes, compañeras en estudios, amigos televidentes. Así es, 53 alcaldes de todo el país acaban de firmar un convenio de seguridad con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para así frenar la delincuencia en cada una de sus ciudades. La ministra de Gobierno ha señalado que durante el año pasado se detuvieron a cerca de 100 mil personas relacionadas con actos delictivos, por lo que indicó que este año se invertirá en la construcción de unidades de policía comunitaria y además se trabajará en otras estrategias para luchar contra la delincuencia. Escuchemos sus declaraciones. Estamos buscando fuentes de financiamiento para que los municipios puedan apoyarse con mejor infraestructura. Presidente, durante este año y también siguiendo sus disposiciones, contamos con aproximadamente 100 millones de dólares para la construcción de UPCs y VCs en el país. Pero no vamos a tener suficientes para las expectativas que tienen todos los alcaldes que aquí nos acompañan. Pero estamos trabajando para que a través del Banco del Estado se genere una nueva línea de crédito. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, exigió a la Asamblea que se agilice el trámite a las reformas de la Ley de Movilidad que fueron enviadas el pasado 31 de julio, pues señaló que el país está abierto a recibir a los ciudadanos del mundo, pero no a los delincuentes. Debo insistir en mi reclamo a las señoras y señores asambleístas. El país necesita que concluyan en este 2020 el tratamiento del Código de Seguridad del Estado. Ya está, señores asambleístas, dos años en sus manos. Con él mejoraremos la defensa, la seguridad ciudadana y la inteligencia, que son puntos claves para poder combatir de manera decidida la delincuencia. Pero sumen a ello, sumen a ello, las reformas a la Ley de Movilidad que envié a finales de junio, si mal no recuerdo, del año pasado. La necesitamos porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir. La ministra Romo además acotó que la Ley de Movilidad vigente no permite la expulsión ni deportación de extranjeros que estén relacionados con delitos y tampoco la inadmisibilidad si ya tienen algún antecedente penal. Esta es la información que podemos llevarles por el momento, pero en nuestra próxima emisión tenemos más detalles al respecto. Que tengan una muy buena tarde. Igual para ti Belén, muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Y después de la expulsión de Roberto Gómez del movimiento Creo, el legislador respondió al líder de esa organización política y dijo que debe separar los temas familiares de los políticos. No dijo si se desafiliará de Creo. Por otro lado está lo familiar y por otro lado está lo político. Y yo sí sé separar las cosas. Las razones por las que él hoy ha invocado este tema de la relación familiar tendrá que explicarlas él. Mi actuación en el Pleno será tal cual como ha venido siendo los últimos tres años, apegada a los principios que siempre he dicho que voy a defender y he defendido. Estudiantes y maestros de escuelas rurales en la provincia del Guayas reclaman por atención. Al término del año lectivo los problemas de seguridad y la falta de servicios básicos continúan. Siguiendo un letrero que en poco tiempo más será cubierto por la vegetación, llegamos a la Escuela San Jacinto, ubicada en el recinto 15 de febrero, en el Cantón Marcelino Maridueña. Tiene dos aulas y 21 alumnos. El año pasado fue reconstruida y aunque aparentemente se la observa sin mayores problemas, se olvidó un pequeño detalle. La escuela no tiene agua. No, nosotros cogemos algunos del río, algunos del pozo, pozo séptico y nosotros como ve, vivimos en un abandono totalmente. Por un camino lastrado se llega a tres haciendas, un caserío de 200 habitantes. En la escuela del lugar se educan 23 niños de 5 y 13 años. La única profesora de la institución es también la directora, administradora, da clases de matemática, ciencia, lenguaje y funge a veces de psicóloga. La escuela Río Guayas fue una de las reaperturadas por el gobierno en 2019. Se invirtieron cerca de 40 mil dólares para su readecuación, pero no fue suficiente. El cerramiento quedó inconcluso, así como otras obras. A la escuela le hace mucha falta, un docente más, sería. Y también un techito para calmar el sol, porque hay mucha suerte, muy fuerte. Que a veces vengan los médicos a ver a los niños, porque a veces los niños no pueden salir de aquí, del recinto, por motivos del invierno. Muchos de ellos incluso deben regresar a casa solos, sorteando lo que encuentran en el camino. Hubo un accidente, una compañera, madre, familia, casi se incendia para llevar a los niños allá a la chanchán. Sí, peligrosos también roban por ahí, sí. La unidad educativa Río Chanchán número 9 es una de las instituciones con más alumnos en la zona rural de Marcelino Maridueña. Tiene 267 alumnos. En medio de tierra y monte pasan los recreos. Con el término de este año lectivo, esperan que las obras lleguen. Nos falta el relleno, principalmente. Eso se llena bastante para los niños, eso les afecta bastante a los niños. Hay buenos mosquitos, sí. Desde el 2008 fueron cerradas 2.490 escuelas unidocentes en el régimen Costa. En la zona 5 se calcula que 500 dejaron de funcionar. Giovanna Ramos, 24 horas. En las 11 provincias se realizará la Feria de Vivienda del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ofrecer la posibilidad de acceder a casas directamente de los constructores y promotores. En presencia de representantes de empresas constructoras y de promotores inmobiliarios, el BIES presentó el evento nacional en el que colocarán préstamos hipotecarios y los interesados podrán adquirir viviendas. En las condiciones que habíamos anunciado el año pasado, es decir, créditos para viviendas de hasta 90 mil dólares al 5.99% hasta 25 años. Y desde 90 mil hasta 130 mil dólares, un punto más, 6.99% también hasta 25 años. Pero esto no solamente se podía quedar como una feria de la vivienda para Quito y Guayaquil. Por eso hemos evolucionado a diferentes provincias. Según el presidente del directorio del IES, en el 2020 la institución aspira a colocar 850 millones de dólares en préstamos hipotecarios. El año pasado, revisaba las cifras, en materia de los créditos hipotecarios, logramos una colocación superior a los 600 millones de dólares. Es decir, hicimos más de 12 mil operaciones de créditos hipotecarios. Yo creo que los constructores somos muy positivos, somos muy emprendedores y estamos dispuestos a aportar para que el país siga adelante. Granda resalta que en 2019 el IES no había realizado desinversiones en el BIES y dice que buscarán dinamizar más el mercado inmobiliario. Para ello, Paul Granda recordó cuánto habría afectado la inyección de recursos al Fondo de Salud. Lamentablemente esto generó un proceso de desfinanciamiento del Fondo de Pensiones, que si nosotros hubiésemos tomado decisiones distintas, seguramente el Banco del Seguro Social tendría cerca de 8 mil millones de dólares este momento, más en su Fondo de Inversiones de lo que tiene el día de hoy. De igual manera, asegura que buscarán reducir la cartera vencida del banco, que bordea el 7%. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Tres pescadores fallecieron por asfixia por una fuga de amoníaco mientras realizaban tareas de mantenimiento a una embarcación en un puerto privado de Jaramijo, en Manaví. Otras cinco personas resultaron afectadas. Los esfuerzos por salvarles la vida no fueron suficientes. Las víctimas inhalaron gas tóxico cuando se produjo un accidente laboral dentro de una embarcación, frente a las costas de Jaramijo, antes de salir a faenas de pesca. Fue que se movió el barco, se cayó alguien, alguien rompió las tuberías, sale el gas, el poder ahí, y ahí es donde... Los hombres murieron a raíz de que bajaron hasta la cuba de la embarcación, para rescatar a los demás compañeros. Pero el gas fue tan fuerte que los asfixió de inmediato. La tercera venta, víctima vio que ellos estaban ahí, que cayeron, corrió, los dos malos, lo mismo, o sea... Las víctimas son tres extranjeros, dos venezolanos y un colombiano. No es mi hermano, no es nada, pero me duele mi alma, le digo la verdad. Y yo me siento triste, y yo no lo creo porque hasta ayer yo lo vi, hasta ayer hablábamos. La inspección en la embarcación por parte del cuerpo de bomberos, determinó la presencia del gas metanol, que habría originado el suceso por falta de ventilación. Ocho personas fueron atendidas en el lugar, mientras que hasta el hospital Rafael Rodríguez Zambrano de esta ciudad fueron trasladados otros cinco obreros. Llegó personal especializado del GUIR, llegaron los compañeros bomberos para poder auxiliar esta emergencia. Existe preocupación entre los familiares de las víctimas, ya que no cuentan con el dinero suficiente para repatriar los cuerpos. Los cuerpos de los dos venezolanos serán cremados para la repatriación. Los vecinos y conocidos han pedido que se cumpla el veratorio en sus barrios al menos un día. Las lluvias no paran en la provincia del Oro y ya se han registrado derrumbes y otros daños. La vía que une esta provincia con Loja continúa cerrada luego de un fuerte deslave ocurrido el fin de semana. Frente a sus ojos, esto fue lo que vieron quienes esperaban su turno para pasar en la vía Salvia-Stambillo en el cantón Zaruma. Un fuerte deslave obstaculizó aún más la carretera, de la que solo minutos antes se había retirado la excavadora que hacía la limpieza. Hoy la vía continúa así, bloqueada. No hay forma de llegar por este punto desde el Oro hacia Loja. De aquí a la de Cantarilla-Cantarilla hay como 50 metros, está tapada, 50 metros, más o menos casi como 10 metros de alto porque la parte de allá está más alta. Están preocupados pues la parroquia Salvia-Saltos es una de las zonas más productivas del cantón. A ellos se suman las pocas horas de trabajo que invierten los obreros de la prefectura en hacer la limpieza, asegura el presidente de la junta parroquial, que los operarios solo trabajan hasta la una de la tarde. Y ellos a las 3 de la tarde tienen que estar en Pedia India, entonces me dice el operador que ellos no pueden quedarse, no pueden quedarse porque dice que los multan los mismos del sindicato que tienen una directiva y no pueden quedarse. Incluso yo le estaba conversando ahorita por emergencia porque es un sector productivo, más productivo que bajan la gente de lo que es de Tambillo. Pues ahora una hora más tiene la máquina más o menos que va a trabajar. Incluso los turnos de las cooperativas interprovinciales están suspendidos. Aún unos 50 metros de la vía se encuentran cubiertos y las lluvias no paran en esta provincia. Sin embargo, se espera que mañana ya esté completamente habilitado el acceso. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy. 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 Dayana Monroy.